El son del sabor Báfiate que sabe Esta noche yo voy a la fiesta a gozar Repican los tambores que esta es la cumbia riqueada Esta noche yo voy a la fiesta a gozar Repiquen los tambores que esta es la cumbia riqueada Esta cumbia es sabrosa, hagan la rueda ya Hagan la mariposa en la cumbia riqueada Esta cumbia es sabrosa, hagan la rueda ya Hagan la mariposa en la cumbia riqueada Hagan la mariposa en la cumbia riqueada Hagan la mariposa en la cumbia riqueada Con la cumbia riqueada puede usted amanecer Si el pitero se ajuma, quiera de guay también Con la cumbia riqueada puede usted amanecer Esta cumbia es sabrosa, hagan la rueda ya Hagan la mariposa en la cumbia riqueada Esta cumbia es sabrosa, hagan la rueda ya Hagan la mariposa en la cumbia riqueada La mariposa en la cumbia riqueada Gracias por ver el video.